Ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Provincial y sometido a los exámenes médicos legales, el sujeto identificado como Nelson Demetrio Estupián Herrera, alias Güiro de 32 años de edad, quien el día de ayer en horas de la noche le provocó cortes en el rostro y el dedo a un efectivo policial, después de poner resistencia a ser detenido como sospechoso en la venta de droga en el asentamiento humano José Carlos Mariáti. Ha hecho resistencia al pata, y creo que pasa que ha tratado también de lesionar a la colega y le ha cortado el dedo. ¿En qué circunstancia se presenta esta situación? Ahí como está en una zona roja, donde venden droga, comercializan droga. Estamos hablando del sector de Mariáti. Entonces habían cuatro patas, y este pata al verno se trató de esconder. El hecho se presentó cuando cuatro sujetos al notar la presencia de la unidad policial e ingresar al sector de José Carlos Mariáti, emprendieron rauda fuga, ingresando uno de ellos, el alias Güiro, a una bodega, y al poner resistencia, procedió a hacer destrozos rompiendo botellas de vidrio, con el cual, con un pico de una de ellas, procedió a autolesionarse en diferentes partes del cuerpo, para luego abalanzarse contra el efectivo policial Félix Pachas, quien al tratar que no le cortara el rostro, puso su mano, provocándole un corte profundo en uno de los dedos de la mano izquierda. Efectivamente, el día de ayer, ahora, sin horas de la noche, un patrullero policial que se encontraba efectuando su ronda, su patrullaje por la zona del Palmo y Mariáti, al avisar, puede ser, la presencia del patrullero, un grupo de personas, entre ellos, del intervenido, se da la fuga, ya, raudamente, de manera veloz, y ingresa a un establecimiento ubicado en la calle El Palmo, número 160, esta localidad. Nibia ingresa al establecimiento comercial, que es una bodega, que ocasiona, pues, destrozos en el interior, rompe las botellas y una serie de desmanes. Asimismo, con un pico de botella, primero se autolesiona, es típico, parece que este sujeto ha estado bajo los efectos de las drogas, y se ha abalanzado sobre el efectivo policial. El policial de segunda, Félix Pachas Zárate. Entonces... ¿Y por qué se abalanza contra el efectivo? Lo ha querido cortar el rostro, lo ha querido victimar, sin motivo alguno. ¿Para evitar que lo reduja de repente? Así es, así es, para que le intervengan, evitar su... Al parecer tendría droga en posesión, supuestamente, pero cuando se le dio la intervención, no se le encontró nada, ninguna droga, pero sí se encuentra bajo los efectos de haber consumido estos estupefacientes. En reducido, el alias Buiro, fue conducido a la comisaría, para luego ser derivado al hospital de Boral, para curarle las heridas, mientras que al efectivo policial, en el hospital, se le tuvo que poner varios puntos en el dedo, para no exponer otra arteria. Ahora, este sujeto lo ha lesionado al efectivo policial, le ha causado cortes en el dedo de la mano izquierda, le ha causado cortes de consideración. Y también se ha autolesionado. La parte de eso tiene cortes en la pierna izquierda, en el efectivo policial, y en escuadraciones en el rostro. Eso motivó, pues, que su compañero, entre los dos efectivos policiales, lo reduciran al intervenido de nombre, este responde al nombre de alias Buiro. Alias Buiro, su nombre completo es Nelson Demetri Estupiñán Herrera, de la comisaría de Guaral, este sujeto, pues, tenemos conocimiento que es contoreado, y también ha estado purgando condena en el penal de Carquín. Ahora, el sujeto se encuentra en los calabozos de la comisaría de Guaral, denunciado por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Estos hechos se ameritan, pues, que el Ministerio Público, como Provo de Justicia, sea a cargo de la presencia de investigación y denuncie el hecho ante el juzgado, ¿no? Se ha comunicado, oportunamente, a la Procuraduría de Policía, a la Defensoría de Policía, que ya se encuentra en esta dependencia policial, asumiendo la defensa del efectivo policial.